Para aquellos que se quejan tanto, para aquellos que solo critican, para aquellos que usan las armas, para aquellos que nos contaminan, para aquellos que hacen la guerra, para aquellos que viven pecado, para aquellos que nos maltratan, para aquellos que nos contagian. La otra noche te esperé bajo la lluvia a dos horas, mil horas, como un perro, y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero. Y haciendo pan hacia arriba y arriba, ese coro que arranca, que dice, que dice, que bate, 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 si hubieras amado cuando te amé, serías en mis sueños la mejor mujer, si no supiste amar. Como dice, eso que bonito. No me llames jamás, ni por error, no te pongas así, que llorar no te va, vuelve a tu soledad, con todos menos conmigo, saltando, saltando, saltando. Te gusta reír, delante de mí, sigues en tu papel, de sirena feliz, y pierdes el control. Oh, 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 oh ¡Gracias!